Vamos a hacer, como tú lo dices, una actividad en la plazoleta principal Parque Simón Bolívar en donde vamos a estar Más TV, Servi Generales y también la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y la Secretaría de Gobierno. Juntos vamos a realizar el levantamiento de los chicles que están pegados en el pavimento y pues en las losas del parque. ¿Por qué vamos a hacer esta actividad? Porque precisamente hemos visto el deterioro de las zonas públicas precisamente por el chicle que está adherido a ellas. Entonces pues invitamos a toda la comunidad para que asista, para que se arme con sus palines o palas pequeñitas y vayamos a quitar estas gomas de mascar que están en el piso. Desde las 9 de la mañana vamos a estar distintas instituciones como Más TV que en este momento nos está apoyando. Vamos a estar Servi Generales, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en donde pues el objetivo es despegar los chicles que están adheridos al piso precisamente porque pues tenemos un alto nivel de contaminación y pues también problemas a los caninos que transitan por la zona de algunas aves. Entonces estamos promoviendo una actividad no solamente para que se realice en el parque principal sino que se realicen otros sitios de facatativa que también necesitan atención. Es por eso que para este 22, el viernes 22 de febrero invitamos a toda la comunidad que quiera asistir al parque principal con espátulas para que realicemos todos el levantamiento de estos chicles que están allí adheridos. Bueno, ¿desde qué horas y hasta qué horas vamos a estar allí reunidos? Vamos a estar desde las 9 de la mañana más o menos como hasta las 12 para saber más o menos qué cantidad de chicles están adheridos a estas losas porque tenemos que ver también el impacto ambiental que todo esto genera. En otros países, estaba investigando precisamente sobre el tema de en otros países hay multas por arrojar chicles al suelo porque generan un impacto grandísimo a las aves. Aquí en Facatativa las aves que están en la zona son las tinguas y precisamente también ellas se ven afectadas. Bueno, de acuerdo a lo que dijiste hace un momento, ¿se tiene pronosticado hacer este mismo trabajo en otros lugares del municipio? Sí, sí, este mismo 22 de febrero las personas dicen no, venga, no me puedo desplazar hasta el parque, pero si estamos en el colegio o estamos en el parque lineal Las Tinguas con la misma comunidad vamos a despegar chicles y los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y pongamos, yo también me uno al chicle challenge y pues así vamos haciendo una cadena ambiental para que todos estemos en la misma onda, en la misma sintonía. Bueno, por lo pronto tenemos esta actividad, ¿más actividades vienen para este año por parte de Servicios Generales? Claro que sí, tenemos actividades como la reciclatón escolar que la idea es también trabajarla con otras entidades para que juntos mostremos que realmente sí podemos y podemos reciclar y podemos hacer la separación desde la fuente para que las comunidades estudiantiles, para que toda facatativa nos pongamos en esa sintonía de disminuir la cantidad de residuos que van a parar al relleno y que realmente se pueden reciclar. Bueno, sumar una vez más entonces la invitación a toda facatativa, a los jóvenes, a los chicos de los colegios a las entidades públicas y privadas para que hagamos parte de ese 22 del chicle chale. Los invitamos para que este 22 de febrero asistamos a la plaza Parque Principal Simón Bolívar desde las 9 de la mañana, también vamos a estar con el patrullero ambiental, entonces es la oportunidad precisa también para que hagamos vínculo con esta institución y nada, los esperamos que vayan, que asistan con sus comunidades, que realmente se peguen a esta onda del chicle challenge. ¡Gracias!